¡Muy buenas a todos chicos y chicas! MoschGamer1 y 3 Al habla y estamos aquí con Bloodborne Ahora, os voy a contar una historieta Antes de ponerme a grabar, es que he dicho Antes de ponerme a grabar, no, antes de empezar la partida Antes de empezar, he dicho Voy a ver como funcionan las campanas Y claro, he estado probando y bueno Al lado del padre Gascon, he estado probando Y a ver si podía ayudar a alguien Y resulta que podía invadir a alguien Pero el hijo de puta lo único que ha hecho ha sido Esperar, una vulgar perra que es Y ya está Y pues ha tirado del cable Y me ha dejado con toda la sangre con invadir a alguien No vamos, lo has invadido Ya he cambiado a región mundial Antes que estaba en local Porque no encontraba a nadie O también después Bueno, va a empezar, que hacer lo de los altares Esto, que tiene pinta de ser algo muy gracioso Vale, esto creo que es Crear una mazmorra Vamos, es ir a la mazmorra Esto es buscar A la gente, que estén allá en la mazmorra Una mazmorra del cáliz, mediante un glifo del cáliz Ni puta idea por que sirve esto Total del cáliz Cali de Tunnel Trastumba, Lodan y Is... Oh mira Estos ecos y Isdosan Mazmorra fija compartida What the fuck? No entiendo No, no es nada Realizo un ritual para crear una mazmorra Y esta es la fija compartida Vale, esto es porque cada mazmorra cambian Tiene una... Puedes ir a la normal O hacer la misma pero con cosas cambiadas Como... Ah no! Vale, ya esta La mazmorra está acabada y un cáliz Esca en el altar, ya puedes entrar en la mazmorra Cámara del sello Mi pregunta es, podrás entrar todas las veces que quieras? Si, hay hasta 5 niveles de profundidad Compartir mazmorra Especiar cáliz, furga la mazmorra y borra los progresos Cámara del sello Vamos a probar esto, porque tengo... Esto es un nuevo añadido Y dicen que la verdad es donde... Pero es un nuevo añadido Que no estaba al principio No, esto es que no está en ningún sol Que son las mazmorras Puedes darles cosas Para darle ofrendades Para que los enemigos peguen más Para que tenga más trampas Para que te puedan invadir Pon un cáliz para que te ayude Avento tu medio Joder, vaya nombre de niña Nivel 1 Pon un cáliz aquí al principio Que no, que cáliz Que no, que estos tiran Campana, campana digo Ya está, la he encendido No, la campana para que te ayude Por si acaso Por si... No sé si podré... Pon allí al lado de la lámpara No, a ver, esto... No sé cómo va muy bien el sistema de... No me deja Me escapo, que no nos da a compartir Hola Ay, perdonad Bueno, aquí hay dos señores Y ya está, pues... Esto es tierra para delante Hay trampas, por lo que he visto Bueno, por lo que he visto Por lo que he leído Tiene toda pinta que me van a partir el culo demasiado rápido Hay jefazos Hay jefazos Hay variantes de jefes o algo así Pero más débiles No hay más Ratas Y supongo que siempre hay pie Si, son dungeons Como en los juegos de rol clásicos, tío Son dungeons Si, son como dungeons Pero... Tiene toda pinta de que... Hay trampas Han dicho que... O sea, hay trampas Típicas de... Anda, mira, mira Está muerto Bueno, eso... Yo creo que no tiene que estar... No está previsto en el juego Vamos a entrar a esto también Vale, esta no se ha caído al infinito y más allá Jejeje Vale, pues... Creo que... Había que... Hablando de la infinita y más allá La primera vez que morí en Dead Space Que por cierto es un juego bastante chulo Eh... Me morí así Cayendo hasta la infinita y más allá Bueno... Subiendo ascensor Y... Bueno, cada vez que matemos a un jefe Nos da una recompensa Es que... Tampoco son jefes Me imagino que son mini jefes ¿Qué es eso, tío? Está... Está todo gurrumío el tío ¿Gurrumío? Claro Está gurrumío por dentro El tío, me tengo... Mmm... Está tirando mierda, tío ¡Ahora hay dos! ¿No? Está tirando dos No, porque otros estarán en el otro lado Estos son como... Son como huecos, ¿no? Feos de cojones como en el sol Si, son como los huecos, tú Solo que... Hostia, hostia, tú, tú, tú Cuidado, cuidado Que como modernizados En el universo de Bloodborne Ten en cuenta que esto tiene... Estaba basado en el... En el... En HP Lovecraft En el HP Lovecraft ¿HP? Eso es una impresora Jajaja En el HP Lovecraft Jajaja Adiós Jajaja Jajaja No me... No... ¡Hostia puta! Es el aceite, ¿verdad? Si, mirad Eso es aceite Y si te manchan, pues... Es muy gracioso Fuera de coña Cuchillo envenenado Pues tienes uno, ¿sabes? Mira, aparte... Vale... La cosa... Cuidado con enemigo No... Es que... No... Eran unas linternas... Unas... De estas... De aquí en donde estaban... Los enemigos y todo O sea... Aquí hay una... Ahí hay otra... Es que... Va como que... No sé... No sé... Es un poco extraño Vete con... Vete con la mentalidad De dar que es dañión, ¿eh? Si... Lo que hay que tener cuidado Pues... Trampas... Si... Una... Yo paso luego con aquí... Si... Que... Que... Tienes malos recuerdos, ¿no? De la fortaleza... No... De la fortaleza... Me mataron dos veces las hachas... Y fue por... Cuando me invadían y no me di cuenta... Me bajaron las hachas... Que... Eso no es un poco... Es muy poco amable con las visitas, ¿eh? Vale... Esta... Es la que... La que hago en un dispositivo... Esto es que hay que... No, en serio... Bueno... Si... Hay que ir para ahí... Pero esto es que tienes que eliminar a todos los enemigos... Te quitan... Si... Eres idiota... Hay que eliminar a todos los enemigos... Y esa puerta se abre... Vete por aquí... Te parece más seguro que... Parece... Otra cosa es que lo sea... Da mal rollo, ¿no? ¡Coño! ¿Y este? LOL... Me ha dado una pata... Y... ¿Qué cojones? Vaya pata en la bufa que me ha soltado... Si... Y casi te ha matado... Se recomienda nivel 25... En los niveles 1... Se recomienda nivel 25... ¡Nivel 25! Y tú estás de 26... ¿Qué cojones? No sé, pero no quiero saber el efecto de eso... Yo tampoco... Esto es da mis planes... ¿Puedo? Este es igual uno de los jefazos esos... No... Tienen vida de jefe... Es emocional, tío... Es el hombre del saco, tío... Tiene un saco en la espalda... Y ese tenía la pinta de ser un agarre... No te digo yo que es el hombre del saco... Ahora te lazo el saco a la cabeza... Te voy a secuestrar, niño... Te voy a pedir un rescate... Prasmante de piedra de sangre... Vale... Intérnate más ahí... Joder... Cómo en Dios... Tiene pinta de esta canción de entretenido... Y esta canción del olor de huevos... Tiene pinta de explotar... De explotar no sé... Pero igual es uno de los que se han llevado... Un hachazo... Te van avisando... Claro... Esto es donde las hachas... Y si te pegan un hachazo... Te bajan aquí... O toda la churma... Y te pasan en el loco... Ahí hay ratas... Que van de lanzar una flecha... ¿Sí? Creo que sí... He visto una partícula de flecha... O... Disparo... Vale... Vale... Estos... Son tweets, tío... Que te lanza cosas... Es una rata con ballesta... Hay dos lados... No... La verdad es que no necesitan mucha confianza... Me voy a deprimir a las ratas... Las que vengan... Le das a la que no estás apuntando... ¿Sabes? Las ratas suelen haberlas en los sitios oscuros... Llame, loco... Vaya festival de ciegos... Vale... ¡Muchos objetos! No sé quién hay más ciegos... ¿Si tú o la rata? No hay nada... Ah, te cae un tío... ¿Y tú? Uf... Tú me gusta... ¿Tiene un momento para el señor? Tiene muchas bandas... Bandas de mercurio... Maneras brillantes... Balas de mercurio... Muy útiles cuando las tienes a tope... Bueno, para las mujeres... Y ahora es de sangre... Esto siempre viene bien... Más vale que sobre y no que falte... Más vale que sobre y no que falte... Dos cocteles... Me va a poner dos cocteles monotón... Aquí... Vale... Y el otro coctel que tienes... ¿Cuál es? El cojón... Que cuerda mensaje... Pero rojo... Ah, no, sangre... La sangre también es roja, eh... Pero parece que... El pelo rojo, macho... ¿No me das cosas para... Acceder aquí? No... Bueno, eh... Por donde tienes que ir... Es por donde están las... Las... Lampas azules... Es que... Tienes que matar a todos... De esta zona... O activar un mecanismo... No, no... Todos... Y se abre... Todos... Y hay una palanca que... Está... Es para abrir... Creo... No sé... O que aquí hay un jefe... Tengo... Un mini jefe igual... ¿Qué cofones es esto? Ya... Pues... Parece uno más recortado... Si... Esto... Estoy... 100% seguro que si estás con lo del fuego... Coge... Te viene un espazo y te... Te hunde... No... No, no... Si no se suele ser cargada... De caso... Acaba de matar uno... No son muy bien... Existen... Dos como los otros... Igual te ha retrasado... Es que... Yo creo... Otro que se va a dar hasta el infinito y más allá... A ver... Yo creo que son huecos tío... Joder... Esto tiene... Esto tiene que salir muy mal... Vale... Coño... Falta... Vamos a tener... ¿Me has empujado rodando? Creo que me he metido... Te has metido en un fregao importante... No... No frega... Puedo... Puedo rodar... Son lentos con su puta madre... Ah... Se deshacen... Es que no es que se meten debajo... Es que se deshacen... No... Hay algunos que se meten para abajo... La rata por ejemplo se metió para abajo... Antes... Vale... Bien... Joder... Esto... Esto tenía... Vale... Hay un señor ahí... Señor es que... Con fuego... No sé... Veo un tío que le saca un fuego de las manos... La verdad... Tiene pinta de que son dos son los que están invocando a estos bichos... No es una espada... No sé... Pero sé que salen de la nada... Bueno... ¡Hostia! Me da que son los de las campanas... Los que invocan... Sí... Luego hay cheninos aquí... Para... Para burrumios... Para burrumios tío... Cuidado... Me están sacando un capucha que son más resistentes... Y más fuertes... Y van con dos haches... Oye... Fuente infinito de almas... ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno... No hay cosas de sangre... Voy a ir matándolos poco a poco... Me voy acercando... Esta señora tiene pinta de que ser una hija de cinta... O sea... No hace nada... ¿Estás así? Sí... Invocarte gente... Y tiene un cuchillito... No hace mercurio... No tiene una pistola... Pero ella las tiene... Eso que importa... Y creo que queda otra... Sí... Bueno... Creo eh... No estoy bien... Creo que queda otra... Vale... Hostia puta... ¿Cuánto es ese bicho? Es un bicho... Un poco tocho... Un poco grande... Hola... Peco... ¿Quién? Vine de ahí... Pero... Ah... Vale... No era una puerta de ejército... Esa vasija hacía humo... Esa... Es una trampa... Muy... Muy bien elaborada... Hecha por dios ese hit... Dios... ¿Qué ha pasado? ¿Puedes dar una cara de gilipollas? ¿Qué ha pasado? Es como un Dark Souls. Tienes un momento de pienso invencible cuando haces un dash. Es como los ogros que te dan el pastel bosta de Dark Souls pero con lámparas. Y con algo de ropa. Han evolucionado por fin. Se ha pegado a si mismo, no me jodas eh. Ay que me desequilibro. Igual señor. Sangre repitida. Para volver a activarlas. Cuchillo envenenado. Esta señora esta muerta. Tiene pinta. Desbloqueado. En algún lugar se ha abierto una puerta al antiguo laberinto. Y ya esta. Creo que ese es el miniboss. No esta mal. No se, es lo que creo. Esta bien. Esta bien. Al final las hachas no han sido para tanto. Tengo que bajar por las escaleras. Si, que si no te quitas un poco de vida. Que es poco si, pero es vida aún así. No que te quitas. Vamos. Oye pues esta interesante esto eh. Las van borras eh. Es la primera. Que gente bajando. Como yo que habran dicho. A ver que pasa si intento abrir esto. Ya esta. Lo bueno es que hay puntos de control. Si. Cada lampara es uno. Imagino. Que la puerta. Que no hay ninguna puerta. Igual tras esa puerta. A pum. Y te sale un jefe. Y te pongo a pum. Pues. Hostia puta. He acertado. Que una forma muy carica. Que cojones es eso. Bueno. Hay puertas. Tiene toda la pinta de que cuando. Esto va a sacar a que. Encima tiene guadañas. Es que es Kha'Zix evolucionado. No. Los brazos suyos son guadañas. Pues eso. Kha'Zix. Con lámparas. Joder. Aquí Miyazaki ha dicho. Guau. Un gigante que le podemos poner. Luego le ha hecho una partida en LOL. Porque no se le ocurría. Y dijo. Ah mira. Este bicho con guadañas en las manos. No. Es interesante. El enemigo esta. Esta muy intensa. Tiene en cuenta. Que seguramente. Esto haya salido. De HP Lock. Si. Fue claramente. Pues eso. Y la verdad. Es que esta pasando bien. Porque ese señor. Va a irisimo de la olla. Coño. Si no rodas mal. El tío. Bueno. Rodar no. Saltar bueno. Copota nada. Te la ha esquivado. Con un swag. Y una calma. Es que te la ha esquivado. Es que te la ha esquivado. Es que te la ha esquivado. Es que. Sabes. El personaje. Como que. El juego. Fija un lado. Y si el pata. Y bueno. Lo que esta. Está bien hecho. Porque por. Entre los sobatos. No hay hitbox. Y en el soul. Si había hitbox. Así que. Muchas veces. Que cojones. No. Verdad. El juego. Pero el juego te decía que si. El juego te decía que si. Porque. Habien hecho una hitbox cuadrada. Una hitbox alemana. Sabes porque los alemanes son cuadrados. Es un bestia. Es una bestia. El salto este. Me ha recordado. A la entrada de wind. Del soul. Puede ser. Pero no le quitas mucho más. Uy. Si. Si. Está sangrando. Y no le quitas. Vila. Oh. No. Ya. Se está desangrando. Y dice. Mmm. Mi vida no se mueve. Hombre. No. No tengo ganas de comprobar. Si puedo hacerlo. Pues si para. Pero. Yo no. Ah. O sea. Vale. Ah. Gracias. Que se vaya desangrando. Poco a poco. Ese salto no duplen. Es el salto de kha'zix tío. La E no. Hostia. Si. Cúrate. Cúrate. Te quedas. Te quedas. Te quedas. Por una buena causa. Cúrate. As gala, eh. Deja muy en la mierda. Te gustas. Te gustes. Te crashed. Papi, te gusta. Ostia. Papi, te gusta. ¡papira! ¡La guadaña que vibra! ¡La guadaña que corta! ¡Focimo! Al... Bueno. ¡Aprima! Al doctor Salvador, el de Resident Evil ...4 es el de la motosierra si le gusta. ¡No! ¡Níquel! ¡Mal! No sé ni como salió de eso Pero cuantos golpes das, ¿eh? Tienes que a que salte, le das dos cortes y te tiras Tienes este Vladimir, atacando con sangre No, no atacando con sangre, porque se está desagirando Ya, pero ha hecho así y ahora ha expulsado sangre por todos lados Yo lo voy a poner en el máster Al cabo lo estoy matando pero porque me he puesto Es que es dos mil pesos Estas van super lenta, joder Encontra ese bicho que es rápido Bueno, rápido ¿Vale? ¿Lo has metido por todo el giro? ¡A gridear! ¡Joder! Otra vez se roba mal, manso Ahora la sangre me esta pegando Un vial de sangre Dos portes y lo matas Vale, bien Presa asesinada, bien Que más sangrienta competente No toman el trofeo Creo que es por terminarla seguramente Estas puertas que no se abren Yo creía que iban a invocar a un bicho Para que le ayudase a él También, o sea, he visto las puertas así Convocan en e-boss y te cortan Por ahí es por donde has venido No, es nuevo, no Al segundo piso Y luego, luego puedes Digo yo, que podrás entrar directamente al segundo piso Si, por los puntos de guardado También todo Putumerio Es un nombre muy raro Vale, aquí se recomienda el nivel 50 Son niveles aproximados ¿Entonces te vas ya o...? No, vamos a intentarlo Eso sí Es que la anterior no había ninguna trampa salvo las guadañas Las guadañas Y bueno, lo del charco ese Que si te... Si te iba a la puta olla Pues a lo mejor te partías la boca Tienes dos lados por debajo Vale, pues aquí es por donde hay que ir Bueno, ya has visto que hay que matar a un bicho Bueno, no haces falta ¿Puedes activar directamente la palanca? Si, si te deja Si te deja Si te deja Vale Bien Bueno, aquí con... Bueno, pero... Vale Aquí con amigos tiene que ser divertido esto Vale Solo voy con un vial de sangre Ya, ya Me da cuenta A mi ya Vamos a irnos Vale, falta que lo uses tu ¿Quieres lámparas detrás? Por cierto Y nos vamos Bueno, pues esta bastante divertido Incluso igual vuelvo a ver Me compro los viales y vuelvo No sé No sé si necesitas nivel Bueno Ah, claro Lo vuelvo a ver Te lo he dicho Bueno, vamos a volver Tengo un... Tengo 11.000 armas Lámparas Seguramente hagan unos cuantos de estos Esto no sé si ponerlo en la serie Porque al final se va a alargar demasiado ¿Y qué? Vale Vale La serie va a alargar todo lo que tú quieras Punto Vamos a comprar De estos Vean ¿Puedes vender ya los putos? Ya Ya les puedo comprar esto Para poder abrirlas Bueno Esto Yo creo que tengo Es para ir donde el jefe Creo Bueno Es el final del juego Sí Creo que desde el principio No sé De alguna forma extraña Podrías Podrías saltar de alguna forma Y llegar al jefe Pero ¿Cómo consigues los distintos finales? Pregunta A ver Esto ya es spoiler De quién es el jefe final Es spoiler Ya está Vale No digas quién es el jefe final ¿Qué tienes que hacer? Hostia Ataque contundente Añade ataque físico Más la madre Esto Me ha dado esto Te puede ayudar bastante O sea Me da O sea Si el ataque contundente Con el martillo Con el martillo Y la arremetida igual es con la Con la estocada O sea Arremetida es la estocada Y ataque físico Supongo que se refiere a corte Si Al resto Si Ahora tengo más daño Bueno no Ataques físicos Enrabias en total A ver No digo yo Vaya Esto es para atraer bestias ¿A atraer bestias de qué enemigos? Si Te acuerdas de Mira Supone Cámara del sello Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Vamos Volvemos Al putumero 19 viales 19 viales En la primera 19 viales Pero me los han gasto Me los he gasto unos cuantos Ya no sabemos como cojones se pone Que te aumenten los viales Es verdad Las runas Es verdad Claro De alguna forma Luego a esto A los caliphs Podrías echarles ofrendas O algo así Para que Esto Para complicar las cosas Y claro Luego si retiras el caliph Y lo vuelves a poner Se reinicia la mazmorra Creo Tú puedes volver a hacerla Creo Vale Así que podemos ir por Cogemos Keko Has activado una trampa Ole Coño Ya nos hemos asegurado De que había trampas aquí Son como los Los del principio Los que Reforzados Parece Vaya En el Dark Souls 2 He pisado un puto sello Que había en el suelo Recordad chicos Hay que fijarse bien Alguien 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 Yo diría Alguien es El humo La niebla Igual cuando bajes Si que hay alguien O ahora Te han dicho ASSASSIN CREED Esto no es Dark Souls Esto no es Bloodborne Perdón Esto es ASSASSIN CREED Que no Que para alguien hay que ir Joder Personaje Muguel 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 A ver A ver No me convence eso Yo tampoco Así que vamos Luego COÑO Ja Gilo pollas Bueno Me quiero Voy a resomarlo un poco por aquí Te quieren saludar Hombre ahí hay uno Tiene ganas de hostias Coño Iba a mirar para abajo y no me da cuenta de que estaba aquí Hola Es lento de cojones hijo puta eh Los que tienen capa Duden 3 golpes Los que no tienen capa dudan 2 Vale Esto es en igual lado No No porque estaba en la planta de abajo Es que joder he visto estos dos Igual uno gilipollas se tira Se ha tirado Es que estaba muerto Entonces no se ha tirado Yo no fui Coño Mitad de vida Lo vas a necesitar Lo bueno es que si te quitas la mitad de la vida Puedes recuperar esa mitad de la vida Ya pero tengo que pegarle Y escudársela que te ve otro si machi Bueno pero no tienes problemas No retroceden Lo único que no salís pues Va a haber otra pava de esas que invoca Si seguro Aquí abajo donde estaba entonces Y dale Yo creo que es una lámpara Me la acabas de hacer un tío Si bueno Pero es Bluto Osea Es obra de Miazaki Ya ahí está Creo que la acabo de ver Bienvenido Bienvenido en el summoner rift Esa es una summoner Que no A la que no aceptaron Y dijo pues me voy a invocar espectros a la blueboard Si ves tiene la campana Como las campanas del multiplicador Si Ah mira También se mueven Voy a ver Si si Ah no mira Es igual de feo que el otro Creo que este tiene un martillo Vale Los rojos son los que invocan Nosotros son Los invocados No los que invocan Los que invocan Los que han invocado Vale Vale Y los otros Ah esta Es un Un cambio de sitio A ver Vale Bueno pues me entero Tiene pinta de que me puede matar de un golpe COÑO Hostia puta Que cojón Es un jugador del online Es un jugador del online Es un jugador de factor rolling De Dark Souls 3 Hostia Es un jugador de Dark Souls 3 Eso es main habel tío Main armadura Este va con la armadura de Haber Hostia Dispare Es un jugador Es un jugador Pero que pollas tío Me esta dejando muy loco Y te aplasta Que te aplasta con su culo tío Que cojones Es un jugador 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 Vale Los chodicicos Que hay ahí Un jugador Un tajo Que cojones Es como la gente Cuando se pone nerviosa Tomas por culo Le quedan 4 o menos puntos de vida Osea Vale Hemos desbloqueado la siguiente Y bueno Nos queda un lugar por donde ir Oye Como se somos los tipos Estamos de puta hora Si si esta genial Es super gracioso Es una puta mierda Un gordo Con un martillo Empieza a rodar mas rápido que tu Hostias Hay algo que nos cuadra Hay un yazaki Vale que Tienes dos sitios por el que ir Te acuerdas del sitio de la niebla Vamos a ver que es por ahi Te imaginas que ahora hay dos jefes O tres O como no Oh corre guau Es un e Tu tiene pinta de que Osea Ah pero son niños La noche de los muertos vivientes Que buena pelicula Madre mía Osea Si esta siendo de Pues aqui No se esta La llena da para acojonarte Al principio Esta llena da para acojonarte Osea Te la han conse.. Lo han conseguido Si al final se le han perdido Por que parece el puto Por que se parece el puto Arbol de Navidad Ya lo Todos los 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 Claro TODO Es trampa Hostia Pucha SOLO Houno Jutsu ¿Osea Típico de Estos rojos son los que son invocados, ya sean por las tías de las campanas o por sellos. Ah, es de incienso esto, mierda. Vamos, que aquí los rastafaris se lo pasan de puta madre. Hostia, está el de la... ¿te acuerdas? El de la patada. Y tiene un cofre al lado. O sea, te están incitando ahí. ¿Por qué tengo toda la sustancia que por aquí va a haber más gente? Pero barriles, pero las pinajas esas. ¿Qué es esto? ¿El celda? Eso es mi puta sombra. Tú, ven para acá. Me va a meter a moverme para ahí. Igualmente hay un puto sello de esos ahí. Es que toda la pinta de ser el que te atrae. ¿Cómo el agarre de los bichos de la mano? Sí, los guerreros oscuros. Esa patada me necesita la vida. Ea, sí. No está el ataque de la patada. No está en Bloodborne, ¿no? Eso no era lo que se hacía correr. No. Si se hace más fuerte, creo. Si se ha caído con el perinco, es mucho más. Me parece que no, Miguel. ¿Qué es usted? ¿Yujitsu o qué? Lo bueno es que si le coges el flujillo este, pues es facilito. Bueno, pues nada, lo pongo. El hombre del saco, tío. Lo pongo. Luego rompe las tinajas, a ver qué hay. Ya es mi ritual, mira. Sangre de virgen, también puedes llamarlo. Los tinajas no hay nada, yo creo. No es como el Zelda, ¿no? Hay gente que estoy poniendo mensaje. Te voy a mostrar lo que necesito. Me hace mucha gracia, porque esto pasa con los Souls. Gente que se va a la puta olla, o sea, se sale una mazmorra de ollas. Quieren llegar ahí. Lo consiguen y ponen una marca. Eh, que he llevado. Muy bien, Miyazaki va a poner un enemigo a tu honor. Te imaginas que te ha invadido el jugador, ponen XXDistroyer o algo así. Te imaginas que te ha invadido el jugador, Miyazaki. Y te revienta, te revienta con la mirada. En el dar surto salió un hacker, que se llamaba Freddy, como el de Final Stars de Will Freddy. ¿Cómo se llamaba el puto zorro? Foxy. ¿No? Esos son golpes de esto para limpiar el culo. ¿No? Sí. El papel higiénico. Golpes, has dicho. Toallitas. O sea, no, toallitas no. Calla, papel higiénico. Mira, aquí ahora no están los rojos esos. Comunistas. Comunistas de mierda. No sé si es porque... O porque lo... No, porque tampoco los mataste. Porque has matado a la invocadora. A la Summoner. Esos señores están ahí asustados. No, no. ¡Mundie! ¿Qué ha pasao? No hay nada, ¿no? No hay nada. Mira... Toma. ¡Hijo de! Sí, una trampa. Qué gracioso Miyazaki, ¿no? Ahora Miyazaki estará viendo el vídeo y se está riendo. Ah, mira otro pringo. Qué gracioso Miyazaki. Noviazo que me estoy riendo. ¿Verdad, hijo de puta? ¿Verdad Japonesito de mierda? Vale, pues vamos. Ah, te viene un bicho por detrás. Y te reinta el culo. A por el jefe. El segundo jefe. A ver qué coño es. Son versiones. A que me sale otra vez que el bicho salta. ¡Toma! ¡Tres! Jajaja. Guardián impl... Guardián implacable. Dos guardián implacable sin caudillo. ¡Hostia! ¡Franco! El caudillo. Creo que ese es el de la pistola. Venga, la puta madre. Venga, la puta madre. Los tres a la vez, ¿no? Y uno con pistola. Precioso. 10 de 10, ¿eh? Oh, muñecitas. Tengo que a cagar en mi puta madre. Tengo que a cagar en mi puta madre. Tengo que pinta de ser un esto del sello. La música es de cualquiera. A ver cómo coño logro yo esto. Llegándome un abajazo en la espalda. Siempre, siempre. Esto lo mejor. El caudillo creo que ese es el de la pistola. Vale. Y ya va un revólver. Sí. Creo que los tienes que alejar y darte de hostias con el caudillo. Lo cual es que son lentísimos los gordos candelos. ¿Son todos con pistola o soy yo? No. Uno tiene un machete. ¡Hostia! Uno machete, otro una porra. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo te fonea? Para que no te vayas. Vale. A ver cómo hacemos esto. Lo lógico sería hacer esto. Y que venga uno y te agarre unos cuantos golpes. Mira cómo vine. Por ejemplo. Lo importante. Tiene ganas de moscurvarse. Sí, con tu cadáver. ¡Oh! 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 Son tres jefes, pero... Pero debiles. Hombre. Un ataque misteral mía como lo he dejado. Normalmente no... Es que al primer jefe le... Al primer jefe le... Al primer jefe le... A ver si aquí no le pegaba una mierda. Eso también le... Bueno, no le pegaba una mierda entre comillas. Le pegaba esto. Pero tenía mucha vida. Vale. Tú fíjate de mi charra coquera. Ah, es que encima no retrocede el puto gordo. Son jefes. No creo que te retrocedan a un espalazo. ¿Han quedado ahí, tío? ¿En serio? Pero baja aquí un puto gordo asqueroso. No, no. Encima mío no, ¿sabes? Creo que me ha faltado. Vale. El guardián... Es el del... El del hueso ese. Los dos físicos. Y el caudillo... Sí, lo que yo he dicho. El de la pistola. No. El caudillo es ese. El caudillo es el de... El del hueso. Este es un guardián inflacable. Ah, o sea. Uno de los guardianes tiene pistola y el otro... Es el que le has dado el... Ah... El que... Ese que corre es el... Este es el caudillo. Sí, el del... No. El de la linterna no. Porque todos... Los tres tienen, creo. Este es el caudillo. El del hueso. Mierda. Estaba en testigo del tío. Una vaca de Haru es una vaca de Haru. Una vaca de Haru, tío. Tenemos que contar un día esa historia. No sé. Una historia que era en la mod... De... Y de vacas. Bueno, sólo va a salir una vaca, pero... Lo único que no lo pase con esas vacas. Quería grabar la serie, pero... O sea, que no me la voy a pasar en mi puta vida. Hostia. Muy bien, Miguel. Muy bien. Casi la cagas. Casi mueres ahí por subnormal. Y porque no había sido un agarre que si no... Te vilan entre los tres. Pero invierte esto en un... Gentai para mayores de 24 años. Hostia. Por sea, para los de 20... Hostia. Es que si te pega un balazo ese pao... Y están los otros dos rodeándote... Estás muerto, eh. Hombre. Estás muerto muy rápido. Muy easy. Si se queda solo... ¡Como has vid! ¡Como has vid, bro! ¡Como has vid! A ver si puedo... Es que... Vale. La técnica es hacerle ataques viscerales. Ahí está. Como ese. Pues el caudillo ese. ¡Vaya guantazo! No creo... No creo que si mates al caudillo mates a todos, ¿no? Por muy jefe que sea. O sea, son tres jefes. No, pero yo creo que el caudillo manda más. Por eso de ser un caudillo. Ya, ya, ya se ha subido. Mikkel, es Franco convertido en monstruo. Bueno, pues como era antes, ¿no? Pero más, digo. Antes por lo menos tenía aspecto de persona. No era parecida persona. Como que ya era un y huevo. Solo tiene un cojón. Sí, solo tiene un cojón. Me hace mucha gracia gente que dijo... Que dice... Franco fue el mejor presidente que tuvimos en España. ¡Guau, presidente! Permíteme que lo dude. Por eso lo digo. Los presidentes no han... Ya, tú, eh. Relaja con la antorcha. Los presidentes no han golpe de estado. Bueno, di que... Di que... Di que Hitler consiguió el poder de forma legal. ¿Sabes? Entre comillas. Bueno, luego luego somos un poco bestias. Bueno, por lo menos. Vale. Entre ya. Vale. El caudillo eliminado. El del machete y el de las palas. Y el de las palas. El de la pipa. Yo creo que es más bien una copeta. Es como mi arma. Un trabuco. Un trabuco. Un trabuco. Me acuerdo que en el medieval Qualcomm 2. Medieval 2 para los amigos. El trabuco era una especie de escopeta larga. Con un cañón enorme. Y te tiraba unos pedazos bolas. Vale. El de arriba es el de la pistola. El de arriba del de arriba es el de la pistola. ¡Yes! Ven para acá. Ven para acá, mozo. Ven para acá, mozo. Toma. Que te puedas por la vida. ¡Muerto! Muerto. Muerto, muerto, muerto. Te falta el pistolero. Ahora te imaginas que pasa una segunda forma y te parte la puta bota. Saca como Vincent, el de Final Fantasy VII. ¡Saca el machete! ¡Míralo! Las pistolas esas con tres cañones, tú. El pie de pato. Sí, sí. Si pide pato, pete al vento. Vale, pues ya pasa. Pues más fácil este que los otros, ¿no? Sí. Son... Esto lo hace mucho a Miyazaki, que es... Te pone tres jefes para que te acojones y para que... Cali... Raíz de... Utumeru. Es que no sé cómo... ¿Cómo se lee eso, mierda? ¡Pah! ¡Pah! ¡Prrra! 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 Vale. ¿Vamos a bajar? Al piso 3. ¿Cuánto bajamos? Eh... 38 minutos. ¡Hostia puta! ¿En serio? Me está costando, eh. ¡Joder! Y eso que solo ha dicho... Vamos a ver qué es esto. Vamos a ver qué es esto. O sea, si yo voy por el nivel 3. ¿Cuánto será? Cinco. Cinco. Nada. Pues abrimos esto. Y seguramente volvemos al sueño y nos repondremos un poco. Y ha gastado menos viales, eh. ¿Te das cuenta? ¡Pum! O sea, estaba tan entretenido, eh. Esto le da mucho el juego. Y este es el primero, eh. ¡Nieh! Nada. Supongo que sea... Vamos a ver también para qué sirve el cáliz de Raid. Hay que mirar para qué es. Igual se ha puesto en un cáliz activado al mismo tiempo, eh. No. Porque son en diferentes tumbas. Vale. ¿Ves cómo era bueno matar a la bestia sedienta sangre, tío? Yo ya no sabía qué era. Hombre. Que te pongan ese puto bicho así. Oye. Pero las dudas, pues no. Calif Raid. Esto. Se dice que los... Calif Raid que rompe varios sellos del laberinto. Se dice que los califes Raid usados en rituales para romper sellos del antiguo laberinto hace que cambie la forma del laberinto. Anda. Mira. Sirve para esto. O sea, sirve para que si pones aquí el Calif Raid te cambie la mazmorra. O sea, que sea igual pero cambiándola. Sí, bien. Tienes todos esos, ¿no? Y, pues, vas poniendo los calif. Ay, si no me he repuesto de cosas. Bueno, sí. ¿Por qué te harías? Puedo comprar 40. Sube algún nivel, ¿no? Puedo comprar 10. Y almacen unos cuantos. Tengo demasiadas tibias yo. ¿Qué es lo que deseas? Subiera de nivel como un puto loco. Tocar tu demonio. Solo dos niveles, ¿eh? Me sube un poco la guanta. O sea, aguanta la... Esto servía para... Esto es para no sé qué del matchmaking. Mira, creo. Bueno, pues vamos a nivel 3. ¿Cosas que son 5 niveles? Lo he leído antes mirando... A ver, ¿qué eran? Más morros son 5 niveles. Nivel 1 y 2. Desafíos normales. 3. Aceptable. 4 y 5. Dolor de culo. Órgano afectado. No, 3. 4. Dolor de culo. 5. Prepara la vaselina. 4 y 5 dicen que son más complicados y que la verdad es que la gente recomienda llevar a alguien. O sea, que en este vídeo haremos hasta el nivel 3. O sea, es... O no. Si veo que el 4 no me cuesta mucho, pues también voy a intentar el 4. Pues vamos. Ah, sí. De primeras, abres y hay un señor. Es como las viejas de... de Kinder quien vive y la que se avecina. Va con una espada de oro. Era Tokani antes de morir. Vale. Es que joder. Ah, es para invocar a alguien. Olek, uy. No quería invocarle. Bueno, pues ya lo invocas. Joder. Que no quería invocarle, tío. Pues la he dado, tío. La campana del viejo cazador resuena con otra. Más cuando te invade un pavo. El viejo cazador Olek, pues que a ver de cómo se ha llevado... Hola. Hola, Olek. Hola, Olek. Pues nos lo llevamos, ya que... No te caigas, eh. Reconozco muchos NPCs de Dark Souls que han hecho peores cosas. Como la bruja esta, ¿no? La bruja Lizard. Vaya, retrasamos. Bueno, aquí está... Se muere, ¿no? La bruja Lizard. Sí, sí, sí. Ah, vale. Es un puto enano ahí. Vale, pues aquí... Hay unas escaleras en aquí. Sí, sí. Bueno... ¿Has caído tú solo? Sí, ha subido y se ha caído, sí. ¿Has ido retrasado hasta el centro? Joder, habéis fallado los dos, tío. Los tres, los tres. A ver, tampoco me he hecho a mí la culpa que este también tiene... ¡Joder! Se ha caído. ¿Qué ha caído? 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 No te imaginas que prende el aceite. No, sangre. Menos mal. ¡Toma muy gracioso, Olay, eh! ¡Joder! ¿Te lo estás pasando? ¿Qué coño es eso? ¿Qué? ¿Qué puta mierda pasa aquí, tío? Eh, pero que esto es nivel aceptable, eh. Yo creo que Olake no, eh. Olake no vive. Al final, ¿qué cojones ha pasado con el tío de la Gatling? ¿No lo has matado? ¿No? No era el cuñado ese que había... Igual se puede llegar de alguna forma, tío. Eh, ha lanzado fuego este. De la mano. ¿Qué es esto? Olake. ¿Esto es la pinta de...? Ah, ya está. Venga, mata a la waifu. ¡Puta! A la waifu enemiga. ¡Puta madre! Este es... ¡Para Dios! Hostia, es que había tres en un mismo bloque, ¿no? ¿Un gran ritual? Les saluda, tío. Que no... ¿Y el otro? El otro pues hace cosas, te lo de... Hola. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Que había un puto cañón! ¡Ay, no! Ah, vale. Os lanzo a algún cañón, vale. ¡Joder! Yo pensaba que podías moverlo en el meter y al cañón. O sea, ¿qué cojones es eso? Se supone que sería lo otro. Pues oye, no estaría nada mal. Un jardín. Espérate. Un jardín. Un jardín. Un jardín. Un jardín. ¡Ah! No es que le haya lanzado una bola de fuego. Le lanza... De la piromancia. Le lanza... No. Aquí creo que no hay magia. Creo que no es. Por eso, por eso. Es que me había partido raro. Vale. Aquí está el hombre del saco. No se cae por ahí. ¡Atención, Oleg! ¡No la cagues, Oleg! Pues casi te da, tío. ¡Mira, mira, mira qué skills las de Oleg, tío! ¡Madre! ¡Joder, Oleg, loco! Ya es más útil que Arthur, tío. Arthur se llama el otro. No, Alfred. Alfred, Alfred. El coño claro, el de Batman. Alfredo. Vamos a ir a por el otro bicho. Tiene toda la pinta de ser un... El lanzajuegos, ese. El lanzajuegos, ese. ¿Qué coño es eso, tío? Es mucha gracia, tío. Es mucha gracia, tío. Cota mía, lo ha hecho esto. ¡Coño! ¡Lanzajuegos! ¡Es que es como un puto cien pies con problemas de... ¡Sicomotrices! Que lanza también el... ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡No sé, Oleg, le está dando! No le está haciendo nada... Hay dos barras... No, no. Hay dos barras de vida. ¿En serio? Hay dos barras de vida. Es una puta niña. Es fácil de matarlo. Te pones a... Por ahí por donde... Ah, ¿no? Te lanza... Shiga. Magma, parece. Magma azul. Magma azul, sí, pero... Magma. Parece, ¿no? Me está haciendo de ir para tomar por culo. ¿Te imaginas que estalla ahora? ¿Por qué? Neblina Arcana. Pues mira. Ah, dice... Te transformas en el cien pies ese. Y la de tu... ¡Wow! Neblina Arcana. Ah, te pone... Sirve para venderla. ¿Y tú? ¿Qué cojones? ¿No puedo hacer una mierda? Eh... Me haría usar el ritual del calife sagrado. Pues mira. Para el siguiente calife. Seguramente. Para el que me han dado antes. Y... Por ahí... Sí, sí. Aquí hay muchas cosas que coger y hacer. Hay más negros por ahí. Olek... Olek... Olek pegando tiros. No sé si es normal lo que te pasa. Olek pegando tiros para pasar desapercibido. Olek en realidad es un ninja. Es como lo que dijimos el otro día Resident Evil. En la película. ¿Te imaginas que nos tienen que operar misiones de espionaje sin ruido? Como a mí me gusta. ¿Sin ruido? Como a mí me gusta. No tenía pinta de ver muchas cosas por aquí. Otras cosas. O sea, Apocalipsis Zombies. Nadie se ha visto en una película de zombies. Nadie sabe cómo actúan los zombies. Hola. No sé si hay más amigos por ahí, ¿no? Es decir, nada. Solo falta que por aquí... El bordillo este... Te pegues la hostia. Pues... O sea... Es como que no le pego nada. No le pegas nada. No le pegas nada. Pero si le atacas por los laterales es puta mierda. Así de claro. Olek se ha cagado. Y ahora... Toma por culo. Boom. Ehh... 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 Puchillos envenenados o mierda. Puchillos envenenados. Toma. Que con esto hago mucho... Cógeme esto. Y te lo lanzan ahí. Que hostia. Ya. Es que pienso que por los bordes es una puta caída. Y claro pues... Igual, ¿no? No hay nada. Sí, para arriba. Pero... He dicho que no hay nada por... Por abajo ya. Bueno, arriba había un camino, ¿no? Claro. Vamos a correr donde hay que ir. Un camino. A clonar clones, vale. Tenemos... Tenemos el templo. No lo voy a usar. Lo voy a usar en el mercader. Porque... Es que... Es que... Es que... Es que... ¿Habrá otro bicho? ¿Qué tal? ¿Dónde el coño se ha metido los...? Te están tirando bolas de fuego. Lo que no se es quién. Ahí. Desde ahí. ¿Qué haces hijo de puta? No sé. ¿Y esto? Lo considera divertido. Balas de mercurio. Bueno, vamos a seguir. Bien. Solamente... Hay más sitios por... O sea, está. El de aquí. Por aquí no hay nada. Ahí es por donde subí. Tienes dos sitios por los que subí. No. Aquí. No hay más sitios. No hay más sitios. No. Solo por aquí. Pues vamos. Yo creo que subiste... Por otro sitio. Yo creo que no. O igual hay otro sitio totalmente igual. A ver. Vamos a poner... Mecanismo. Hay que abrir con un mecanismo. Qué cojones es esto. Qué cojones es esto. Puta mierda. Y aves. Tien. Exacto. Y aves para ser exacto. Pa pa pa. Qué puta mierda es esto. Qué cojones es esto. Tien. Es una... Es una basura. Me he encontrado un señor en bata. Eh. Un señor en bata. Es que yo me he ido un momento. Mira. Hay un señor ahí. Está en la palanca. Uff. Me vas a coger esto. No me vas a pegar. Es como el de la pelota. La saco saco. El de la pelota. Bueno. Esa era una bola de hierro. Sabes. Pero. Este tiene el arma. O sea. Es el hueso ese. De juego. Parece de esto. Ya la has soltado. Parece de esto. De la fundición. Muy bien. Oleg. Como a mi me gusta. Que hagas las cosas bien. Jeje. Ahí va. Ahí va a traer. Ahí va a traer. Oleg. La madre que lo parió. Ha parido. Oleg. Anda. Oleg. Oleg se puede recuperar. Si. A veces. Me lo ves. Usa viales. Pero ya te lo has visto. Cuando quiere. Cuando quiere. Cuando quiere. O sea. Vamos a decir. Que no es tonto del todo. Esa secas. A tiempo parcial. ¿No? Oleg. De ataque. Por lo tanto. Recuerdo a gordo. Recuerdo a gordo. Ponía. Pero ve. Esto es muy común. En vez de poner. O gordi. Que llaman a los gordos. Gordis. La cosa es que no lo escribes tu. Vas poniendo mensajes. Prefijados. Son mensajes predeterminados. Oleg. Se corre la sangre. Una cosa. Y el tío que te estaba lanzando bombas. Como matas. Habrá alguna forma de llamar. Pero yo. No se. Será. Con poderes místicos o algo. No se. Igual. Pues me gusta eso. De que. Un rayo de luz aquí. Está. No. Dice. Otro camino. view. Cube. Si esこちらnejnob. Un symbols. Bueno. Una cosa. Que es bajo tres pisos. Porque como ves un rayo de luna. Igual es. En cuenta que no tienen porque estar conectados. Igual van por un pasadito secreto. Yaa. ¡Aa tí te parece normal que un señor pueda. Llevar este pedazo de martillo! No. yo tampoco lo mismo es lo mismo da igual están construidos en forma de escalera o no se creo que es un error de Miyazaki bueno, vamos a abrir esto y al siguiente jefe me voy a ver si es lo largo o lejos donde coño te has metido a tu ritmo ritmo caribeño tranquilo, no hace falta que vaya rápido a ver a ver que coño sale esto es para fijar el paseo de Gwyndolin de Gwyndolin por ahí por ahí por aquí me voy a pegar una hostia a ver las escaleras igual matas por ahí al bicho las luces se dan donde me mostraban el jefe tengo un mal el rollo o igual hay mas de una fase oye, puedo dejar de abrir puertas hay mas de una fase mira, no aquí es para ir donde los hijos de puta solamente esto es para ir donde los hijos de puta de antes y donde esta el picho este con el cofre solamente aquí habrá otro por ahí por ahí joder es que tiene tinta eso de pegarte un huevo y me echo para atras vamos Oleg eres un puto héroe se ha cabreado joder te ha pegado un cabezazo o soy yo? eres tu me parece que me la meto un cabezazo esta mazmorra me recuerda en parte por lo menos por los colores a una de Pandora's Tower Pandora's Tower otro juego buenisimo para la Wii que creo que esta en la story de que tiene esto a pinta de que te va a salir Windoling vaya cruz over entre Dark Souls no, te pondrá viejo mago viejo mago viejo mago sin sexo o viejo mago hermafrodita tiene pene tiene sexo predefinido yo creo que es un tío pero ni idea la voz es de una tía creo eh no te acuerdas que a los japoneses le gustan mucho muevo de la tumba no te acuerdas que a los traps exactamente por qué me gustan mucho los traps así que Windoling será un un trap aquí hay otra puerta para puertas esto se han gastado madre mía es como los que gastan tiempo y recursos en hacer las fisgas de las tetas sabes no te deja abrir la puerta y se cierra y dice Olek no, tu te quedas ahí madre mía Olek ojo de halcón buscador de las tumbas este señor buscador de las tumbas porque me da la sensación de que están reutilizando si a mi también Olek buscador de las tumbas y héroe del pueblo si están como reutilizando las tumbas ese se ha aparecido el cuello y tiene un objeto seguramente hay alguna forma seguramente esto se ha pagado toda una puta vuelta pero por qué no bajas por la puerta si tenéis una puerta es interesante debería un señor con pistola es más ancho que ese bicho es un vuelo de proporciones épicas Olek como vemos ayuda mucho ojo cuando quieras Olek no pasa nada joder eso ha decidido al fin mira los laterales por si acaso Olek busca me soltas ahí busca Olek le soltas una moneda ah es un ataúd verás 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 lo que te sale ah no señor muerto sangre ritual sangre de virgen sangre de virgen te imaginas que se llama así sangre de virgen y tú y me hace aquí y me hace aquí y me hace aquí no, las llamas de hater hostia no, eso ya sería más bien como se llamaba este de metal gasolina de cojima de cojima cojima tiene toda la pinta de que almohada almohada vamos a bajar o te matas porque es un lugar donde no puedes ir y da todo una prank y sale la cara de cojima diciendo de miyazaki de miyazaki diciendo yo esta prank bro el puto cojima que tiene cincuenta COÑO no sé si tendrá cincuenta y seis años el hijo puta o algo así seguro una trampa no ves pues ya no hay trampa que tendrá cincuenta y seis años y aparenta treinta el hijo puta los japoneses que no sufren una metamorfosis hasta los setenta los japoneses que se mantienen jóvenes hasta los setenta luego pone metamorfosis claro que os pensabais que que pokemon había salido de la idea de alguien que va pokemon sale en realidad de son son cuentos cuentos fantásticos sobre la juventud de japón por eso va voliéndose joven para que por donde subió yo no no si has dado la puta vuelta si es lo que te dije era para dar una vuelta y ahora vamos donde el jefe no me importa a ver olek no hay otra puerta por ahí pasa tu ritmo no si si te puedes bajar así pero no va tranquilo tranquilo no hay prisa no hay prisa que soy buscador de tumbas pero chaval que yo soy buscador de tumbas profesional y bajar no es profesional o no o sea a lo mejor no hay puto jefe o tal es que hay gente española tarde o temprano gracias a colaboradores ves olé que era bueno no es si en realidad no es que es un tipo ahora te imaginas en este cuadradito tienes que pegarte y tu con un bicho que mide el tres cuartos del cuadrado claro me gusta y que te pega patadas una bola de perro hay a una rota gigante perro guardián de los antiguos señores si si una rota es un cer... ah pues si cambia de nombre es de tu juego es un cerbero con una cabeza oye está ardiendo el bicho pero si lo tocas no te pasa nada eh oye pues no el perrito mola eh por cio y el ataque también olé que le puedes atacar eh es como de piedra puede ser no se yo se que olé que no ataca tiene pinta de que tiene pinta de que uno de los ataques va a ser el alfar fuego hombre it's true it's true mala falta pero seguramente cuando pasa segunda forma o tercera toma y por las costillas te alfar fuego asi que usar el papel higme igual no es mejor idea no no tenis papel gélido no aqui no existe papel eléctrico esta super dible ah le vibro a la boca y te he uses le dian espasmo en la boca un poor hat ¿Que me ha atagado? Pues toma mordisco Vaya hostia, ha soltado el O-Like Toma, que te estás quieto ya O sea, el O-Like al final resulta... Joder, tiene 25.000 viales de sangre o algo Yo no lo he visto más abajo de la mitad de la vida Si, vale pena que cuando tiene mitad de vida o algo Ah, pues precio No, fuego no, más, más Que rico Hostia Es que el O-Like lanza fuego Eh, ole, ole Pasa por el magma, ¿sabes? Ah, ya no tiene viales Se queda sin viales ¿Que tenía junco? 28.000, por lo que he visto Macho Pues empezaba a gastar Que coño El baile del... Igual le va a cobrar el rey Mira, lo vas a quedar sin viales O no, va a estar aquí, está jugando a... O van a usar otro Hombre Hostia puta O sea, pensando... Ya está prank, bro Ya está prank, bro Pensaba que por un ataque diste Pyro LOL No, Oleg ¡Olek! ¡Olek ha muerto! ¡Esto va a doler ahora! Igual Olek no tiene ni historia, tío, que sirve para ello. Mola el puto perrete, ¿eh? Sí, claro. Perro guardián de los antiguos señores. Un nombre bastante gordo como podemos ver. Este creo que tendrá una segunda fase en la que se ponga. Vamos, a la mínima que te acerques te quema. ¿Te acuerdas del Agnector de Monster Hunter? Pues yo creo que igual ha sido un poco. Mira, ¿cómo se llamaba? Calla, ¿cómo se llamaba el jefe del DLC del Dark Souls 2? Aldia creo que se llamaba, puede ser. El hijo puta. Sí, que cuando te acercabas te empezaba a pegar. O sea, te pegaba... Porque te quedabas cerca. Pues menos mal que lo has pillado tú. Toma. Vale. Vale. Mierda. Vale. ¿Qué pasa? Mientras no te avances el juego, de momento va a morir. Si lo quieres avancar poco estoy jodidísimo. Vale. En la cabeza le pego menos. Estoy dando cuenta. Igualmente en las aberturas de fuego. ¡Hostia! Ahí ha dado a puerto. No sé, no se mueve en donde fue. No puedo fijarle más. O sea, le fijas en el cuerpo, en medio del cuerpo. Es una putada. Pues ahí le pego menos. A ver si está poniendo... Ah, el baile. Antes de hacer así una cosita rara con las patas. Cuando estaba moviendo de lado. ¡Hostia! Se pega muchísimo. Pero es bastante predecible. Diría yo que es bastante predecible. Tiene alguna forma de... Pero yo no soy capaz de hacerlo. ¡Joder! ¿Cuánto va a pasar? ¿Cuánto va a pasar? Sí, te voy a leer. Sí. Vale. Ahí no sé cómo cojones notas ya... El tiempo de mortalidad. Al hacer... ¡Hostia! Porque si es un normal, me calculo mal. Vale. 5. Está complicándose... Y no lo has bajado todavía ni en la mitad de la vida, tú, eh. Yo no puedo pegarle más de dos ataques. O sea, si le pego dos... Ese ataque es nulo, corre. Cierto. No, es el salto. Antes no te lo ha hecho, sí. Sí. Le pego más... Al final le termino pegando más con la espada. Sí. Más que nada porque le puedes dar más golpes. ¡Hostia! No sé cómo se supone que... Pero voy a hacer... ¿Cuál no se puede? Tienes que pintar nada bien filipolles. Pues puede ser. Mitad de la vida es justa, eh. No sé yo si te ha dado, eh. Un vial. Un vial. Ah, que te pacho. Jajaja. Ahora empiezo lo divertido, ya verás. Hazme as... Justo. Pues sí, sí le has hecho, sí le has hecho el... Vale. Ahora está cabreado. No, 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 no. Un vial. ¿Esto? En un momento o algo. Claro, sí. Coño! No, no, no. 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 Bueno, pues ya está. GG. Easy win. Se podría decir que estoy como un... Se podría decir que ya estoy. Más te vale esquivarlo todo. ¡Ah! Mierda. Por hablar. Más te vale esquivarlo todo. Bueno. Ha estado bien, joder. En la primera esta. Las dos he hecho. Está bien. No, no. O sea. Hasta aquí va a coger los putos secos. A partir. La puta caja. Bueno. Por lo menos no tendrías que matar a todos. Bueno. Creo que la puerta está ahí abierta. Supongo. Debería. Mira. Ah, mira. Aparece que aquí... Un infidiable. Vamos a ver. ¿Cuántos ya damos? Una hora y cuatro minutos. ¿La damos por aquí? Sí. Hemos visto que ya el... Este igual... Ya ha costado un poco más. Sí. Hay que hacer... Esto da como cuando lo interpretabas a Winche. Tienes que hacer que no pegase tanto a Soler. Sabes. Que cogesse a Bruce Soler. Pero no cogesse tanto. Nos falta aquí alguien. Sí. La muñeca. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No subes de nivel. Te jodes. Y Jarman también. Jarman. Vamos a ir a dar una vuelta ahora. Ah. ¿Qué coño haces aquí? No dices nada. Estabas rezando en una tumba. Por el tiempo. Los cerdos de cerdos están en la tumba. Es una muñeca. No creo que tenga de eso. Estabas rezando aquí. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo. ¿Dónde estás? Normal. Intenta entrar en el mundo de las muñecas. Mucho gusto. Es para comprar viables. No por otra cosa. Hola. ¿Te imaginas que así de estos los matas y no puedes construir objetos? ¿Y tú? Eh. Me gusta. Tengo algo. 360. O sea. Voy a vender algunos objetos. Como los putos guijarros. Inamentable. ¿Qué tal? A ver. Yo esto. No lo veo para nada. Para cenizas. No puedo vender. No puedo vender. La pistola. Casi la uso. No. Las monedas. Bueno. Me las puedo... Puedo comprar alguno. Es eso. ¿Me vais vender algún arma más o no? No. O sea. Hasta que no me carga el siguiente jefe. Nanay. Bueno. Pues tengo 18 viales. ¿Sabes que es lo gracioso de esto? No tengo más viales. Si no voy a tener un drink con una parma de arroz. Mmm. Bueno. No me voy a despedir ya. Porque es que si no... Así que nada. Esperamos que os haya gustado. Denle a like. Favoritos. Suscribiros. Comentad lo que queráis. Compartid nuestros videos en nuestro canal. Con vuestros amigos y familiares. Seguimos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Soy felices. Adiós. Adiós. Adiós.